que reta no solo el peligro del pueblo, sino la dobleza de una vocación de entrega y de servicio. Todo el día del pueblo, muchas horas que pasamos en la antigua estación, la número uno, donde compartíamos el Perú, que por cierto es el mejor de todo el estado, aquí, en la estación de las mujeres, pero que compartíamos algo más, muchas sonrisas de ellos. De mí, que ustedes son capaces de darles en cada momento. Esta nueva estación de bomberos, la más grande y vanguardia de todo México, representa el sentido y la vocación de nuestra ciudad. Una ciudad que se levanta, una ciudad que construye, una ciudad moderna, que se sabe orgullosa del mundo y que ha sabido defender lo más sagrado, que es el hogar de sus hijos. Sin duda, ser bombero es una de las profesiones más hermosas y sacrificadas que pueda haber, pero también una de las más heroicas. De ahí que aún en estos tiempos de tecnología y videojuegos, los niños aún sueñan con ser bomberos. Yo los he escuchado, cuando en tus escuelas ya se las entrega de...